Esta silencia, esto es un convenio de las anteriores administraciones, tanto la suya como la mía, pero sin embargo nosotros hemos sido quienes hemos ejecutado esta situación y creo que está en la misma situación usted, nos tocó administrar de manera directa, porque nos dejaron en papel el presupuesto, pero no nos dejaron en efectivo el dinero para el presupuesto. A nombre de todos, en realidad a nombre de toda la comunidad, le agradezco nuevamente por su presencia. Quedó una vía bastante ancha, estamos agradecidos con toda la comunidad, doña Clarita, Freddy, con todos los dirigentes de Xataxi, Laurín, estamos eternamente agradecidos porque hubo toda la apertura para ir abriendo cercos, miraron hasta un cerramiento. Agradecerles por el apoyo que nos ha brindado a las comunidades, tanto de Zapata como de Mazda, también ustedes saben cómo es una vía de segundo orden, digamos, porque es una vía que une a las dos comunidades, también agradecido en nombre de la comunidad, como presidente, espero que esto sea el inicio de una comunidad grande y todas las comunidades de nuestro cantón. ¿Y por qué es importante esto? Porque las vías no solo nos acercan a las familias, nos acercan a las personas, sino también nos acerca al empleo, nos acerca a la producción. Yo entiendo que aquí es una zona súper productiva de leche y de otros productos, entonces cuando hay una buena vía, incluso la gente que hace la recolección de leche les paga unos centavitos más. Cuando la vía está destrozada, en cambio, ni siquiera les quieren llevar la leche. ¿Y los taxis? ¿Las taxis? Los taxis y todo lo demás. ¿Por lo menos ya? Sí. Entonces, para nosotros es importante primero trabajar en equipo, queridos compañeros y compañeras. Hoy hemos hecho un esfuerzo enorme entre el municipio local y la prefectura y la comunidad. Entonces, que los próximos cuatro años sea ese camino que nos guía. Es decir, trabajar conjuntamente con el señor alcalde, la prefectura, la junta parroquial y la comunidad. Creo que esa es una buena forma de poder trabajar y de poder hacer grandes cosas por Girón y por los diferentes cantones de la provincia de La Suay. Entonces, hay que generar un modelo que nos genere ingreso a las familias. Porque si no, caso contrario, nuestros jóvenes no quieren quedarse aquí. Quieren ir a las ciudades o quieren ir a Estados Unidos. Entonces, yo confío mucho en que podamos seguir trabajando juntos los próximos meses, los próximos años, conjuntamente con el alcalde, con los concejales, con todos. Porque al final del día no hay por qué pelearnos, ya en un mes se terminan las elecciones. Entonces, yo sí les convoco para poder, ojalá, seguir trabajando los próximos cuatro años, no sólo para hacer vías, sino para que esas vías se conviertan en ingresos a las familias, que les paguen un mejor precio de la leche, que podamos producir más, que la empresa de la prefectura que se llama AgroAzoa y les pueda comprar directamente sus productos a precios justos, evitando que nuestros jóvenes tengan que emigrar a otros países. Y hoy, gracias a la intervención del municipio, conjuntamente con la prefectura, hemos logrado ampliar inclusive la vía. Yo debo agradecer y reconocer el trabajo que han hecho los equipos técnicos, pero sobre todo los ciudadanos. Porque hay veces que los caminos son de 2 metros 50, de 3 metros, y necesitamos ampliar para que puedan pasar dos vehículos. Y en buena hora, porque la gente ha dado paso para esa ampliación. Yo debo felicitarles a ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!